Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi humilde hogar llamado Aster Game, en donde hoy vamos a repasar las mejores versiones de juegos de arcade para Nintendo NES, las más fieles, las más inteligentes y las superiores. Porque sí, en Nintendo NES tuvimos ports con los suficientes agregados como para ser superiores a sus hermanas mayores en arcade. Eso sí, no voy a tener en cuenta ningún juego clásico como ser Mario Bros., Dick Duck, Mappy, Donkey Kong, etc. Ese tipo de juegos que prácticamente son ports uno a uno. Acá vamos a ir más lejos, a juegos que son claramente superiores en arcade, y que aún así tuvieron su versión hogareña en la pequeña gran consolita de Nintendo. Así que vamos con el video. Los metrajes que verás a continuación son un top. Con ustedes, los 10 ports de arcade más mórbidos de la Deep Web. Sé que los perturbará. Cabal. Este es un juegazo de arcade programado por TAD Corporation y lanzado en 1988. Tomamos el control de un comando, y mediante una vista en tercera persona, es como se desarrolla la acción. Si mantenemos pulsado el botón de disparo, controlamos solamente la mira, y cuando no lo estamos presionando, podemos mover a nuestro gusto al personaje, quien además de moverse de manera lateral, también puede rodar para esquivar las balas. Este juego me encantaba de chico, lo jugaba siempre. Aunque la verdad es que no pasaba nunca del submarino. Pero en Nintendo NES tenemos un port muy fiel y obviamente dentro de sus limitaciones. Pero este mantiene todas y cada una de las mecánicas, los niveles y la enorme cantidad de enemigos en pantalla. E incluso en diferentes distancias. Y la mejor característica de este cabal es que podíamos destruir casi todo el escenario por completo. Donde a veces concedíamos preciadas granadas o mejoras para el arma. De todos los juegos de guerra clásicos, este es mi favorito de la época. De chico pasé muchas horas frente al arcade jugando y viendo como los más grandes jugaban y lo daban vuelta. Hasta que pude dar con esta versión para Family y fue la gloria. Puede que no se vea igual, pero lo importante es jugar. Y vaya que jugábamos. Dato curioso, este port lo realizó Rare, o Rare mejor dicho. Y lo más loco es que no se les fue otorgado el código fuente original. Y en lugar de eso, les mandaron un arcade completo. Así que los locos lo jugaban a pleno y después iban y copiaban de memoria todo lo que habían jugado y visto en el juego. La verdad que es un excelente trabajo Rare. Puesto Número 10 Gairus o Girus, la verdad no sé cómo se pronuncia. Un shooter espacial que en su momento nos parecía sacado del futuro. Este no llegué a verlo en arcade. Lo jugué más que nada en MAME, pero sí su versión para NES. Y es un juegazo. Y cuando jugué la versión de arcade, me di cuenta que el juego de Family estaba bárbaro. Una velocidad y fluidez tremenda. Realmente un título para jugadores bien hardcore. Además, como es de esperar de Konami, la música suena tremenda. Una maravilla. Puesto Número 9 Show & Max Este juego era otro infaltable en los salones de arcade. En donde controlamos a unos cavernícolas muy caricaturescos. Y debíamos abrirnos paso entre los zurditos de la uva y malvados reptiloides. Para así salvar a nuestra waifu libertaria rubia de ojos claros. El port de NES hacía hasta lo imposible para traernos la jugabilidad de arcade a nuestros hogares. Y la verdad es que quitando la enorme distancia, se logró un producto muy muy sólido y jugable. Recuerdo haberlo terminado en varias ocasiones de chico. Y a diferencia de su contraparte en arcade, donde todo era colorido y repleto de humor. Los escenarios oscuros de la NES, debido a sus limitaciones y su peculiar paleta de colores. Hacían de este título algo mucho más sombrío, casi terrorífico. Era bastante heavy pelear contra esos bichos en la NES. Lo único malo es que el control a veces no respondía como debía. Y es por eso que no lo vi con un puesto más alto. Este es otro clásico de arcade que al ser versionado, se optó por darle un planteamiento diferente, con varios agregados, al igual que sucedía en Rygar. Acá nos encontramos con un juego muy polido. Es como si hubieran agarrado el juego de arcade como concepto, pero pensándolo de cero para la NES. Gráficamente es una maravilla. Los escenarios y personajes están muy detallados. E incluso se incluyeron más enemigos y jefes de nivel, que no están en la versión original. Lamentablemente, el modo para los dos jugadores se quedó en el camino. Pero bueno, loco, no se puede todo. Bastante bien está. Y también sé que es el favorito de muchos de los que están viendo este video. Puesto número 7. Rygar. Este era otro clásico de los arcade. Recuerdo jugarlo mucho de pequeño, ya que mi viejo iba una vez a la semana a un bar de Derky, llamado La Montevideana, ubicado en la Avenida de Mayo. Supongo que tomaba una birra y se ponía a hablar de política y arreglar el país con el tipo del bar. Mientras, yo me lo pasaba a lo grande en las cuatro máquinas que tenían ahí. Y una de esas era este Rygar. Es un juego difícil. Te tocan y te matan. Pero tenía toda la onda. Sobre todo el grito del personaje al atacar. Era buenísimo. Además, en ese entonces estaban muy de moda las películas de bárbaros estilo Conan. Así que con este juego, flasheabas. Para The Family, tenemos un port no solamente digno y que respeta las mecánicas del original del arcade, sino que también agrega varias funciones extra. La gente de Técnico fue muy inteligente a la hora de hacer este port y lo amoldó al público de las consolas hogareñas. La aventura se extendía y se agregó un sistema de experiencia, donde a medida que derrotamos enemigos, ganamos puntos para ir haciéndonos cada vez más fuertes y tener mayor resistencia. También nos encontramos con áreas que no podremos avanzar hasta que encontremos a esas cuevas donde nos hablaba el monje pelado y nos regala algún tipo de ítem que va a permitirnos acceder a otros sitios del mapa. ¡Es un metro de baña! ¡Qué cara de pingo que son, loco! No, no cambian, eh. La cuestión es que este Raygar es mejor videojuego que su hermana mayor. El único problema es que no tiene un sistema de guardado o password. Así que una vez apagada la consola, valimos. Espero que alguno de los hackers que están agregando sistema de guardado a los juegos últimamente, se ponga la 10 y le agregue un sistema de guardado a este Raygar. Puesto Número 6 Jujudensetsu o Jujudensetsu Toki El juego del monito Jujud, como le decía yo, también desarrollado por TAD Corporation. Vi la luz en el año 89. Y este es uno de los arcades más divertidos y difíciles de la época. Tenías que ser muy profesional, muy pro player Master Race para darlo vuelta. Yo me sentía realizado por el simple hecho de pasar a la momia. Pero recuerdo ver a varios pibes del barrio llegar hasta los carritos con una sola ficha. Por suerte, existía la versión para NES, o sea, la de Family. Ya que ponerse a practicar en el arcade era bastante caro. Por lo que esta versión era buenísima. Y podíamos jugar todo lo que quisiéramos. Se optó por un diseño más chibi. Se ve todo más pequeño, simpático y bonito. Pero se respeta al pie de la letra, los escenarios, diseños y enemigos. No como esa versión toda rancia de Mega Drive. Y esta fue una decisión muy inteligente. Haber intentado hacer el juego tal como se veía en el arcade con un diseño similar, hubiera sido un desperdicio de recursos y una tarea imposible. Por lo que esta versión chibi fue una gran idea. Si bien tiene sus diferencias jugables, esta versión nos trae la experiencia Toki a nuestras NES o Family. Y hace un excelente trabajo. Número 5. Bubble Bobble. Casi casi lo dejo afuera, pero creo que no entra como clásico. Además, es un juego caro y difícil de conseguir. Siempre encontraba la versión pirata del 2. Y este era muy raro verlo para Family. De hecho, yo nunca vi el cartucho de Family de este juego, al menos no en solitario. Pero por suerte, pude jugar el cartucho original de NES en su época, prestado obviamente. Y es un port genial. Es prácticamente uno a uno, con muy pequeñas diferencias en cuanto a sus colores. Pero realmente Taito nos trajo la experiencia Bubble Bobble a nuestros hogares. El juego original en arcade era algo que jugaba muchísimo, incluso de grande. Recuerdo ir al antro de Derky llamado Scorpion, donde se jugaba mucho Koff 95. Ya a punta de pistola y navaja. Y con los mismos pibes que jugábamos de KOF a muerte, y cabe destacar que hoy en día la mitad están presos o fiambre. También se jugaba Bubble Bobble a ver quién llegaba más lejos. Era muy loco ver eso. Pasábamos horas, horas gente. Supongo que para distender, no sé. El arcade cuenta con 100 niveles, así que es algo complicado. Pero incluso teniendo la Mega Drive en casa, este Bubble Bobble era algo que jugaba siempre en mi family. Una anécdota que seguro todos compartimos, es que siempre que había un arcade del juego, nos fijábamos y ya tenía hecho el truco del zapatito y el tiro rápido. Éramos buenos pibes, gente. Porque si no estaba el truco, íbamos y lo hacíamos para el que fuera a jugar después. Y se encuentre con la sorpresa. Ya estamos entrando en las instancias mayores. Dos puestos más importantes de esta lista, con los ports imposibles. Así que antes de continuar, les recuerdo suscribirse y activar la campanita. Eso me ayuda muchísimo a cumplir mi sueño de poder vivir sin trabajar. Bueno, ahora sí, continuemos con este video. Puesto número 4 Snow Bros, las aventuras de Nick y Tom, fue un juego lanzado en el 90 por Toplan en los arcades. Y no existe una persona en este planeta que no lo haya jugado o que no lo conozca. Menos que no se eche unas partidas cada tanto. De hecho, acá en el canal hasta hemos hecho torneos online en vivo. En la misma temática de juegos como el anterior Bubble Bubble, acá controlamos a Nick y Tom, los hermanos de nieve. Y la versión de este popular arcade para nintendones está muy muy bien, gente. Respeta los niveles del arcade. Y si bien por razones más que obvias hay menos enemigos en pantalla y objetos, haciendo de esto algo más fácil, la experiencia, que es lo que realmente nos interesa, está intacta. Porque así todo es un juego colorido lleno de detalles con las mecánicas y jugabilidad intacta. Y que no había un solo videoclub de barrio que no lo tuviera. Así que este era un juego muy accesible para todos. Este es uno de esos títulos de plataforma donde vamos avanzando por pantallas, donde el objetivo es eliminar a todos los enemigos. Género que el señor Yeso bautizó como Kill Em All Stage. Pero también hay pasos. Claro que sí, porque todos los niveles son como pequeños laberintos, con un enemigo en particular que si lo matamos primero en el momento exacto con la dirección exacta, desata una reacción en cadena que elimina a todos los demás en el nivel, haciendo un score perfecto. Realmente no sé si se puede en todos los niveles, pero sí en casi todos. Y ya sé que la versión de Mega Drive es mejor, incluso que la de Arcade y tiene más niveles y podemos jugar con las princesas, etc. De hecho, lo más copado de esa versión es el modo historia, que está ausente en este port para NES. Pero vieja, dale, me van a decir que no es tremendo logro lo que se hizo acá. Encima se puede jugar cooperativo, una fiesta garantizada para los usuarios de la NES y un gran título del Sentir. Puesto número 3 Double Dragon 2 The Revenge Uno de los mejores beat'n'ups de la consola y donde Tecnos optó por sacar una versión libre con características funcionales para un juego hogareño. Quitando el primer stage y la música, el planteamiento general es prácticamente nuevo, haciendo de este Double Dragon una experiencia única, con una traba más compleja y desarrollada a través de diferentes cutscenes de gran calidad. Los dragones hermanos deberán abrirse el camino a las piñas por varios escenarios, donde no todo es golpe y pandilleros, sino que también hay plataformas, sí señor, y donde deberemos saltar con gran precisión. Gráficamente es un espectáculo. Viste Fiera, no hice la X, pero me costó un huevo decirlo, sos un forro. Siendo uno de los títulos más espectaculares de su época. No por nada, esta es la versión más querida y recordada por todos. Prácticamente se podría decir que este juego es tan querido que trascendió a su hermana mayor, haciendo que sea el Double Dragon 2 de NES mucho más popular y referente que el del arcade. Sí, incluso tiene hasta movimientos especiales únicos de esta versión. Tremendo título, y al cual le guardo un gran cariño, ya que tengo una anécdota de mi infancia que para los que son nuevos y no la conocen, acá se las voy a contar. Mi primer contacto con Double Dragon 2 fue porque me lo prestó una compañera del colegio. ¿Cómo? Bueno, yo estaba en cuarto o quinto grado. Casi seguro que en cuarto. Y en ese entonces éramos todos inocentes y no se acostumbraba a llevar armas a la escuela. En el pequeño Saga estaba re enamorado de Daniela, una de las dos gemelas del curso. Y acá es donde yo certifico y corroboro que existen los gemelos malvados. Su hermana era la gemela malvada. Y bueno, ahora está toda hecha mierda y llena de guachos. Pero Dani era re copada. Siempre se vestía de azul. Súper linda. Mientras que su gemela malvada se vestía de rosa. Bastante genérico, ¿no? Y cliché, pero bueno, no importa. Ella era súper linda, rubia de ojos claros. Nada que ver con el marmolado cabezón que se la pasaba jugando a los halcones galácticos en el recreo. Pero cada tanto, ella bajaba de su olimpo de popularidad y hablaba con los horquitos como nosotros. Y ahí me contó que también tenía una Nintendo NES y que su juego favorito era el Double Dragon 2. Algo que me pareció genial. Ya que no conocía a nadie más como una NES. Todos tenían family. Por lo que ella un día me invitó a jugar a su casa y tomar la leche después del colegio. Increíble. El pequeño Saga había tocado el cielo con las manos. Encima, era mega millonaria. Vivía en la mansión del zorro las placas. Así como un diseño medio español. Re loco. La cuestión es que estábamos en el living jugando al Double Dragon y recuerdo que era un salón enorme con una TV genial. Obviamente, su NES era original y no la del Robocop Travesti que tenía yo. Pero a mí no me importaba. Es más, ni siquiera me daba cuenta. Y algo que me impactó fue que al ir al baño y ver que si apretabas un botón salía agua. Eso era loquísimo. No había que llenar un balde en el bombeador del patio. El cual cada dos por tres entraba alguno y te robaba el bombeador. Pero bueno, esa es otra historia. Lo primero que pensó el pequeño Saga es el futuro es hoy viejo. Bueno, ese día cuando me vino a buscar mi vieja Daniela me preguntó si quería llevarme el juego. Así que de una. Me lo prestó y lo jugué toda la semana. Hasta que bueno, un día en el colegio me lo pidió. ¡Qué juegazo! Y qué lindo recuerdo. Y obviamente, como la mayoría de los títulos que fueron importantes para mí, lo tengo inmaculado, completito y en caja. Pero antes de ir con la medalla de plata, el cebollita de este video, les comento que ya elegí los comentarios que más me gustaron y creé una encuesta a la cual ustedes tienen que entrar y votar por cuál es el que les parece que se merece llevarse el teclado. Este genial teclado mecánico de Red Dragon, llamado Mitra, va a ser de la persona que reciba más votos. La verdad que es un teclado tremendo, está bárbaro. Así que voten con sabiduría. Y en el próximo video, voy a anunciar el ganador, o sea, el domingo si Dios quiere. En la descripción, les dejo el link a la página en la cual tienen que votar. Ahora sí, vamos con el cebollita. Tortugas Ninja 2 The Arcade Game Teenage Mutant Ninja Turtle Sí señor, señoras y señores, el mejor beat'em up de la consola es el subcampeón de los mejores ports de arcade para Nintendo NES. Se estarán preguntando si este es el segundo puesto, entonces, ¿cuál carajo es el primero? Saga, ¿cómo puede ser? Todos los youtubers ponen el Tortugas Pinja 2 como el mejor. ¿Qué te traes entre manos? ¿No sabes una mierda? ¿No puede ser? ¿Metro y baña? Ja, 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 ja. Son unos ilusos. En este canal no somos posers y realmente sabemos de videojuegos. Este es un juego que si vemos su versión original para arcade nos va a parecer imposible que podamos jugarlo a la Nintendo NES. Pero Konami hizo la magia que había que hacer, dejándonos un juego que explota la consola al máximo. Y lleva a nuestros hogares la experiencia del arcade casi inmaculada. ¿Cuántas horas, días, semanas jugamos este juego? Jugarlo con amigos era lo más. Porque sí, el cooperativo está intacto. Además, Konami tuvo la delicadeza de agregar dos stages nuevos, el de la nieve y el dojo. Sé que el dojo es algo denso, pero el stage de la nieve está buenísimo. Además, Tora y Shogun, los jefes de cada nivel, fueron diseñados exclusivamente para el título. La música de estos dos niveles fue compuesta por Kozo Nakamura, un maestro dentro de Konami, quien si bien no es el mismo compositor de las melodías originales de arcade, compuso dos piezas musicales acordes a las circunstancias y que nada tienen que envidiar a las originales. De hecho, es más que destacable su labor al chip de sonido de la Nintendo NES, haciendo un uso excelente de los recursos que disponía. Así que este es un nombre a recordar, ya que nosotros lo que más recordamos es la música de la NES, ya que son las del sentir. Solo escucharlas nos remonta a esos niveles y época dorada, así que me pareció copado mostrarles quién se ocupó de la magia. Si les gustaba la música de Guitar Freaks y los Drum Mania, entonces les gusta la música de Kozo, ya que él es más conocido por componer para esos juegos. Pero bueno, lo último que anduvo haciendo fue algunos tracks para Guitarra, que es una especie de Guitar Freak marmolado. Acá se ocupó de una gran cantidad de instrumentales, uno mejor que el otro. Los invito a indagar en la trayectoria de este gran artista. Y bueno gente, llegamos al primer puesto, el mejor juego de arcade lanzado para Nintendo NES, Famicom o Family Game, como quieran decirle. Y como ya anteriormente les comenté, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y en los 90, el juego estrella de los arcades era el Street Fighter vieja. Y sí señores, el primer puesto es para el magistral Street Fighter 3 Turbo 56 Peoples, papá. Un juegazo, al que seguro le hemos dedicado horas y horas de nuestra infancia combatiendo contra nuestros mejores amigos. Y ni hablar si hacías abajo y el Star y matabas al segundo player de una, era motivo de cagarse a trompadas hasta que lleguen nuestros viejos y nos separen. Una jugabilidad tremenda, altamente competitivo, el mejor fighting game de la consola. Sí señores, el Hadouken de fuego de ese Ryu que parecía un clon de Ricky Maravilla después de la vacuna VIP y todo. Y ni hablemos de Giller, cómo olvidar el Sonic Boom que hacía era buenísimo. El verdadero sentir estaba en este cartucho. Y a ver si dejamos algo claro, me tienen podrido los boludos que comentan con el monóculo ahí que no cazan una, que la jugabilidad, las mecánicas, que la física y el metroidvani que he hecho cuarto me tienen podrido. La calidad de un verdadero título se mide por la cantidad de peoples que tenga, se tenía que decir y se dijo. ¿Cuántos peoples tenés, papá? Street Fighter 3 comenzó con 9, luego 12, luego salió una revisión con 28 peoples, pero este tiene 56. Y si hay algo que aprendimos en los 90 es que a más peoples es mejor. Pará, pará, pará. ¿Cómo? No, no, no puede ser. ¿Acaso hay un Street Fighter con más peoples? Gente, no los quiero preocupar ni que se pongan nerviosos o les dé ataque de ansiedad, pero me acaban de confirmar por Cucaracha que Street Fighter 5 Turbo tiene 60 peoples. Una cifra impresionante, claramente este es el mejor juego de la historia y no es joda, ya que salen todos los poderes marcándolos como corresponde. Algunos niveles incluso tienen la OST original, como ser el de Ken, el de Gile, e incluso el de Sangef, y el Stage de Onda tiene la de Ryu. Pero bueno, no importa, el Hadouken era de color azul, se corrigieron las paletas de colores como corresponde, casi todos los personajes. Y encima, tenemos 60 peoples, no nos aburríamos más, un juego infinito, y un dato de color. En los escenarios, el Hammer Team metió gente jalándose el ganso por algún motivo que desconocemos incluso hoy en día. Pero bueno, están ahí para el deleite de los videojugadores de los 90. Y bueno, amigos, espero el video les haya gustado y haberle sacado alguna que otra sonrisa en este video especial del mes, dedicado a la Nintendo NES y sus mejores ports. Me gustaría que me dejen en los comentarios cuáles son sus ports favoritos, cuál es su top 10, porque este no es el top 10 definitivo, o sí, es el top 10 definitivo, si hay cada ganso que dice que es el top definitivo, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Si con mi edad y con la cantidad de juegos que tengo en mi haber, tengo más que autoridad moral para ser el top definitivo, vieja, este es el último. Pero bueno, quiero que me cuenten cuál es el de ustedes, por más que hayan sido juegos fuleros, ustedes lo jugaban como si fuera el mejor juego de la consola y eso es lo que importa. Y antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron aportando para que este proyecto continúe y no se muera. Y recuerden que se pueden sumar al Discord oficial donde voy a hacer directos todos los sábados a las 22 horas y además, estamos viendo películas y anime prácticamente todos los días, jugando online, una verdadera fiesta. Así que, re que está más muerto. Bueno, no importa. En la descripción de este video tienen toda la info y los links para unirse. Sin más que decirles, nos vemos en el próximo video. Ah, pero antes de irme, quiero mandarle un saludo muy muy grande a mi amigo personal JL de MundoDesconocido.es. Que él no es un careta ni se venda a los reptiloides, como si hace Rimble35, que en los pasillos de la nave del comandante pleyajiano Astar Sheran se comenta que un pibito de Argentina que suele hablar giladas por YouTube, pagó la prata, puso la que había que poner para hacerse publicidad en su canal. ¿Será esto cierto? Mmm... Esperemos que no. Así que bueno, sin más que decirle, nos vemos vieja. Hasta el próximo video.